La serie Nano 77 pertenece a la gama de entrada al 4K, con diseño más premium de la marca LG. Esta serie trae mejoras de panel respecto a los UHD 4K convencionales de la marca. Está compuesta por tres modelos. LG 43 Nano 77 6PA de 43 pulgadas. LG 50 Nano 77 6PA de 50 pulgadas. Y el LG 55 Nano 77 6PA de 55 pulgadas. Al tener tecnología NanoCell, su colorimetría es buena junto al reescalado 4K, que es una de las principales razones de compra para este modelo. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Lo primero que debes saber es que este modelo tiene un diseño algo más premium que los demás. De color plateado, gris-plata, con márgenes reducidos, patas a laterales extraíbles y compatibilidad con soportes VESA para colgarlo en la pared y darle un toque moderno a la estancia. Posee varios puertos HDMI en la parte trasera y trae incluido el mando de control a distancia Magic Remote, que tiene un puntero láser que permite navegar por la interfaz como si fuese un ratón de PC. El Magic Control es una de las cosas que más nos gustan de LG. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Esta serie de televisores monta un panel 4K con tecnología NanoCell y retroiluminación Direct LED, una de las mejores. El modelo de 50 pulgadas posee un panel VA, mientras que el de 43 y 55 pulgadas es un panel IPS. A nosotros personalmente, los paneles VA nos parecen mejores, con contrastes mejor resueltos y negros más profundos. Aunque los paneles IPS dan mejores ángulos de visión, por lo que si ves la televisión en familia o con amigos, esta será mejor elección. Por lo demás, la calidad 4K es buena, ya que su procesador permite reescalar contenidos 2K, Full HD y HD a 4K, mediante inteligencia artificial. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.